¿Qué creen? Miren, andamos en las guayabas. ¡Qué chulada! Y vamos a cortar unas para compartirles precisamente. Pues un guayabate. Nada más como tiene el arbolito. Hay muchas. Vamos a cortar un buen puño. Y las compartimos. Bueno, pues ya llegamos con las guayabitas a casa. Y estas tenemos que partirlas en cuadritos pequeños. Porque son ácidas. Y pues para que les entre bien la azúcar. El dulcecito. Así, miren. En cuadritos pequeños. Y pues hay que picarlas todas. Estas vienen directo desde Otates. Precisamente por ahí. Y pues saludos al amigo Miguel. Barriga que fue el que nos dio estas guayabitas. Alias el chiripo. ¡Ay, carajo amigo! Miren. Así es como deben de ir quedando. Y ahorita las vamos a poner a cocer con azúcar. Bueno, pues ya que está bien picadita. Hay que ponerla. Nada más que se tapen de agüita. No con mucha agua. En esta ocasión para esas guayabas las vamos a poner. Unas dos y media cucharadas de esas grandes. Es porque la guayaba es un poco ácida. Y eso es para que quede bien en mi heladita. Y esperamos a que esté. Y les mostramos con qué se puede acompañar el delicioso guayabate. Pues ahí va empezando a hervir. Miren. Vean qué chulada se está poniendo esto. En un ratito más. Le damos como una hora de tiempo para que quede bien sabroso. Y así nos quedó. Bien en mi heladita la guayaba. Esto para allá, para Jalisco. Se usa mucho y se le nombra guayabate. Queda bien rico. Y esto pues lo acompañamos con una lechita de vaca. Miren nada más. Qué delicia. Y tiene natita. Vamos a ver si nos podemos echar la natita. Miren nada más. Qué delicia. Está pero si bien gruesa la nata de la leche. Leche entera. Directa de las vaquitas. Leche bronca del rancho. Así es como quedó este guayabate. Pues gustan. Miren. Qué delicia. Qué cereal ni qué nada. Esto queda bien rico. La verdad. Esta consistencia que da la nata. Con el guayabate. Bien sabroso. Bueno, saludos y bendiciones. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Suscríbanse a nuestro canal y a nuestra página. Por ahí estamos. Chulada de campos. Chulada de campos.